Debe llegar El beso de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso Me tiraste un noche de mentiras del sifón Estrellaron los vidrios de mi corazón Debe bailar Brillando con tu ausencia sin sentir y llevar Chocando con las mesas te burlaste de todo Te reíste de mi Tus amigas escaparon de ti A mi me vuelve loco tu forma de ser A mi me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Viniste a mi Tomaste mi cerveza Me sonreíste así Nada al punto de mi Ya no sabía que hacer Te traté de besar Me pegaste un sopaco y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mi me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad 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 Gracias.